Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chéveres, súper cool, súper nice. Vamos a hacer un viaje, actualmente me encuentro en el departamento de Cusco, Perú, provincia de la Convención y distrito de Villa Quintiarina. Y en esta ruta, las carreteras literalmente se están desmoronando por las artísimas lluvias, intensas lluvias torrenciales que hay aquí por esta zona, así que vamos a verificar cuáles son esos. Acabamos de pasar Palestina, nos estamos bajando la camioneta y vamos a ver cuál es el derrumbe de hoy, parece que si ahí pase. Así se ve la carretera totalmente rota, atravesada por este río. Así se ve allá al fondo, el río está terrible. Terrible, este es el estado actual del riachuelo que está justo después de Palestina. Algunos cruzando a pie. Vamos a dejar a otro pasajero. Listo, cruzamos. Actualmente estamos viendo cómo la tierra está cediendo. Increíble, miren ese árbol, está cayendo. Está cediendo el río, oye. Cómo se puede ver el movimiento de la tierra, es increíble esto está. ¿Dónde estamos papá acá? Palestina Alta. Palestina Alta. Sigue avanzando. Sí, sigue avanzando. Sí, sigue avanzando. A unos 30 minutos de viaje nos encontramos con esta catástrofe. Y va a seguir cayendo. Literalmente parte del cerro se vino hacia el río. Este es el río Apurímac. Es el río más grande del Brahe. Y al frente tenemos una ciudad que se llama Monterrico. Y por esta área es que el río se, literalmente, ha sido cortada por toneladas de tierra que se ha caído juntamente con la carretera. Toda la gente aquí observando y viendo qué cosa más podría pasar. Hasta ahora la tierra sigue moviéndose. Sigue cediendo, sigue cediendo la tierra. Ese es el gran río Apurímac. Al frente es este, ya no Monterricán. Monterrico. No sé si ustedes pueden ver, pero yo acá estoy viendo cómo literalmente el árbol está avanzando. Muchos metros cúbicos de tierra están deslizándose. Aproximadamente a unos 10 centímetros por minuto. Increíble. Todavía seguimos en Palestina Alta. Este movimiento de la tierra, la verdad, sin precedentes. Muy fuerte el deslizamiento de la tierra. Ha cubierto absolutamente al 100% el cruce vial de la carretera. Tenemos rajaduras así. Dando y dice de que todo esto probablemente va a terminar cediendo. Está totalmente cortado la carretera. Imposible pasar. No hay forma de pasar acá. Toda esta zona de acá también ha sido deslizado. A consecuencia de las abundantes lloviznas, lluvias. Nos habían dicho que no iba a haber pase dos días. Y literalmente no va a haber pase por lo menos unos 4 días, 5 días. Ya con mucho temor nos atrevimos a cruzar este deslizamiento por encima para ver qué es lo que pasa. Estamos cruzando por acá. Ay, Dios mío. Ahí persiguiendo a algunas personas. Dios mío. Vamos, vamos. Todo esto vamos a cruzar. Hay algunas personas que ven viniendo por allá. Salas de no pasa nada. Dios mío. Acá hay unos raíxitos para agarrarse. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Claro. A ver, papá. Estamos de bajada. Ya, listo. Dale, dale. Ay, mi chido. Uy, puta madre. Uah. ¿Por dónde es? Por acá. Está un poco peligroso. Un poco no. Está muy peligroso. Ya pasamos a la parte más horrible. ¿Por dónde es? Por acá abajo. Uah. Por acá abajo. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Ahí está pegado, güey. Es el seguro. Ahí está pegado, güey. Guay, guay, güey. Guay, guay. O la mierda, ¿cómo son? Uah. Ah, puta madre. Uah. Tendremos que ensuciar zapatos. Acá se vive una adrenalina terrible, brutal, ¿eh? Uah. 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 Con cuidado, maestro. Es el río. Ya se ha cedido todo. Vamos a la van a los zapatos ahí, porque está. Ha hecho un amogro los zapatos. Entonces. Ahí es una diuda negra. Dioda negra. En su pueblo tiene bastante. Hay unas hormiguitas así como esto. Guay, se te pega por todo el cuerpo. Uah. Una travesía muy peligrosa, pero pasamos. Todos los que van a venir con bebés, paquetes grandes, tomen todas las precauciones del caso, porque esto no es sencillo de pasar. A dos minutos de seguir caminando, nos encontramos con este derrumbe, pero ya es más pequeño. Ya se puede cruzar. Los carros no pueden cruzar, pero sí, todavía pueden cruzar las personas a pie. Igual hay que tener cuidado. Está bien peligroso al otro lado para niños. No hay fácil. O sea, uno solo sí está pasando normal, pero con un niño va a ser un poco difícil. Tenga mucho cuidado. Para niños está difícil. Esta es la ruta. Así es el braen. Oye, por ese palito vamos a cruzar, mira. Oye, ¿con niños han pasado por ahí? Dios mío. Vamos a pasar por un palito de ahí. 10 centímetros de ancho. Todo esto era carretera. Y solo anoche, todo esto estaba bien. Hoy día, ya no. Esto es nuestro pase. Miren el río. Todo ese cerro se vino. Vamos a intentar pasar. Vamos a intentar pasar. Ahí va a pasar una persona, un pasajero. Que también. Ten cuidado, amigo. Ten cuidado. Así están pasando. Está muy, muy arriesgado la ruta, la verdad. Muy arriesgado. Eso es todo el río, miren. Eso desemboca al río Purimán. Pasa, amigo, pasa. Tiene un poco de miedo. Bueno, vamos a continuar con la ruta. Otro derrumbe. Aquí en... Ya es el distrito de Cielo Puncu, provincia de la Convención. Distrito, eh, departamento, departamento de Cusco. La ruta de Chirumpiari a Palestina. La ruta de Chirumpiari a Palestina. Está terrible, terrible esto. Mرة de Chirumpiari a Palestina. Seguro. La ruta de Chirumpiari. Están muy sin embargo. Están muy desgadiantadades. llegamos contra todo pronóstico llegamos el cerro está cediendo así si hay también lo que ha caído al río mira estamos como a 10 o 15 minutos de caminata a cielo punto cielo punto es un distrito que todavía sigue perteneciendo al distrito al la provincia de la convención en cusco y éste de donde hemos venido no hay pase vehicular obviamente vuelta este vas a volver y así este viaje aventuresca este viaje arriesgado se nos ha acabado hasta el próximo vídeo chau